Al magistrado Alberto Rojas Ríos, que el derecho a la vida es inviolable. El artículo 11 de la Constitución Política lo ampara. Los derechos internacionales lo amparan. Decimos hoy sí a la vida y no al aborto. Hoy le pedimos a los magistrados que no cedan a las pretensiones ideológicas del pseudoprogresismo, que no cedan a los intereses económicos de la industria criminal del aborto, que no cedan a la presión de Profamilia y Oriéntame, sucursales de la muerte de Plain Parenthood aquí en Colombia. Vengan, manifestémonos juntos. Digamos, el aborto legal o ilegal mata igual. Vengan, los esperamos.